Estos son niños y niñas que hace 30 años estábamos viviendo. Estos son niños y niñas que están 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 viviendo. Yo quiero vivir Si te quiero Yo quiero gritar Que el mundo se te vea Te quiero arrabiar Yo quiero sentir Te quiero, te quiero sentir Yo quiero, te quiero Cuando está cantando, a lo que está me va a sorprender. ¿Dónde está? Carrotate quieto ya. ¡Pon todo! ¡Pon todo! Me va más que él, mi tía de montar. Otra patata. Otra de montes. Ah, ¿dónde está? Yo tengo que ir a montar. Yo tengo que ir a montar. ¿No? Claro, conmigo. Venga, venga. Mira para mí, ¿eh? Mira para acá, para acá. ¿Qué es eso? Ya, el día de aquí me meto ya, mi. ¿Para 15 días? ¡Oye, Dios! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¿Qué tal que es eso? ¡Ai! No, 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 no! ¿Ya me quedó? ¡Ahora! ¡Mira, mira! ¡Viva, mira! Señores, tenemos filentito... Tu da igual. Tenemos pescadito. Ya tenemos un poquito. Nadie, tiene, tiene... Ya tiene un poquito. es bonita verdad la ciudad de san juan de dios única en el mundo un sueño que se ha puesto en pie esta mañana miles de niños corriendo y gritando por estas avenidas talleres escuelas centros de recuperación y es un sueño tan barato 100 millones de pesetas casi nada un refresco y este proyecto no lo para ya nadie ahora mismo sale para el padre provincial